Tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte, y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada, nada dejaste, tú no eras lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte Y sin querer me olvidaste Y tú ya no me verás llorando la vida así Te voy dejando, tú eres mala suerte, ya no quiero verte Y te vuelvo a decir Nunca nadie más te va a querer como yo Nunca nadie a ti te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y tú le higaste en mi corazón Nadie nunca más te va a querer como yo Nadie nunca a ti te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y tú le higaste en mi corazón Y ya no puedo, no puedo, no puedo quererte más Me duele y debo cerrar esta herida y tú no podrás No voy a ser el primero, segundo, tercero, tú estás atrás Y yo de nada me acordaré Y tú de todo te acordarás Tú me obligaste a quererte Tú me obligaste a quererte Para después hacerme oírte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte Y sin querer me olvidaste